Bueno, mis hermanos, como siempre lo he dicho, agradecimiento primero con todo con Dios, la Virgen de la Laja y la Ánima de mi Padre. Quiero la fortaleza que me dan día a día, que me acompañan para estar en estos momentos tan fuertes. Sí, fue algo peleado, como lo dijiste, fue algo peleado, bastante peleado, bastante fortalecido. Primero también quiero decirles a toda la gente que estuvo, que creyó en mí, que poco a poco avanzó a pesar de mi edad, porque créanme que en este momento estoy compitiendo con unos muchachos que son prácticamente muchachos para mí, ya mis 48 encima y levantando todo ese peso, me siento muy orgulloso, me siento muy orgulloso y el orgullo más grande es estar en el podio y dar este logro a mi país y a mi familia. No, es muy bonito, es muy bonito y créanme que eso siempre me ha llevado y siempre me llevaré en el corazón que siempre donde voy y ahora este escenario lleno, primera vez en mi vida que compito con un escenario tan lleno y donde gritan, hay muchos colombianos, hay muchos latinoamericanos, aquí pendiente y siempre gritando Fabio, 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 es muy bonito para mí y eso me dio mucha fuerza para levantar todos esos pesos. En Colombia también, mi familia también está muy pendiente, allá en mi casa también está muy pendiente, toda mi familia organizada, pendiente también y quiero decirles que los amo, que los amo mucho, que los amo mucho y créanme que siempre lo hago por ellos, por todo ellos lo hago, por la familia, la familia es mi motor.